Muy buenas, hoy vamos a hacer un videotutorial acerca de un programita que es muy práctico pero muy poco conocido. Si lo queréis encontrar no tenéis más que buscar en internet el nombre de su autor que es Stephen Gerlach, no sé exactamente cómo se pronuncia en inglés, en alemán, y luego añadir la palabra Scanner que es como se llama el programita en cuestión. El programa ocupa muy poco, le dais aquí, le dais a Download y cuando le deis os lo descargará. Bien, solo tenéis que descomprimirlo en una carpeta y es un programa portable, no hace falta ni siquiera instalarlo ni nada. Él sugiere que hagáis una donación si os es práctico. Y una vez que lo tengáis instalado, simplemente al darle clic a la aplicación os saldrá esto. Cuando pulséis sobre una de las unidades que tenéis, sobre cualquiera de los discos, os hará una especie de gráfico de tarta como este, en el cual cuando vais encima con el ratón veréis en esta zona de arriba, en el sitio donde estáis, sitio donde estáis apuntando con el ratón y la cantidad de gigas o megas que está ocupando en el disco. Esta es la zona libre. Aquí me dice que tengo medio millón de archivos, 147 gigas, usado en C, la zona usada. Si me meto en cualquiera de estas, en Users, me dice que tengo no sé cuántos mil archivos, 136 mil archivos, 45 gigas. Y bueno, es especialmente práctico para si sois diseñadores o en fin, utilizáis Photoshop, programas del estilo que utilizan muchos archivos temporales y a veces en la carpeta de los temporales, que sería esta, Users, Usuario, AppData, Local, Temp, Crea, mira, hoy precisamente no es el caso, pero en esta carpeta a veces os podéis encontrar con archivos de muchos gigabytes que, que bueno, simplemente os están ocupando espacios y ya no estáis usando Photoshop, ya habéis dejado de usarlo, habéis cerrado el programa y os ha creado algún archivo. Ayer, por ejemplo, fue el caso que estaba trabajando con una giga panorámica de 60 mil por no sé cuánto burrada, mil de ancho de píxeles, una barbaridad. Me creó un archivo temporal descomunal de grande y además el ordenador en un momento se congeló porque la imagen era demasiado grande y no había limpiado la caché. El asunto es que cuando se congeló el ordenador al reiniciarlo, aquí me había creado un archivo temporal de 60 gigabytes. Entonces, es bueno saber esas cosas porque eso ni se va a eliminar por sí mismo, ni siquiera puede que seáis conscientes de que están ahí. Entonces, es muy interesante tener esto ya no sólo para organizarse uno y saber cómo tiene distribuido el espacio de su disco duro y cuáles son los archivos que están ocupando espacio, sino además para poder eliminar esos archivos porque este programa tiene una aplicación que es la siguiente. Si tú vas encima de cualquiera de los archivos y le das al botón derecho, te permite enviar a la papelera de reciclaje ese archivo, esa carpeta, etc. Si queréis hacerlo con precisión, ya que aquí nos hace de una manera grosera que es lo que hay en cada una de las carpetas, si queréis ir a una de las carpetas y ver en detalle qué es todo lo que hay, simplemente tenéis que clicar encima, clic, y entonces él rehace en proporción aplicando al 100% de la carpeta, que es lo que hay en las sucesivas subcarpetas que hay dentro. Y os pone también una proporción del tamaño y también cuando vais encima, os sigue poniendo, pues eso, cuánto es lo que ocupa. Veis, sale aquí. Yo creo que es muy práctico, funciona muy bien y es muy recomendable. No hace falta ni siquiera instalación, está libre de virus y pues es bueno, una herramienta más de gestión y de mantenimiento que yo os recomiendo. A mí me funciona muy bien y me ha ayudado muchas veces. Bueno, un saludo y espero que os haya sido práctico. Hasta luego.